Somos Morona Santiago Gracias por continuar en nuestra sintonía y en este segmento Somos Morona Santiago vamos a conocer cómo es un día normal de trabajo de un alcalde esta vez acompañamos al alcalde Rosendo Nurinkias, alcalde del Cantón Logroño Con un sol radiante y un cielo esplendoroso comienza la jornada en el Gat de Logroño todos a paso ligero caminan por los pasillos de la institución a ocupar sus cargos y el alcalde Rosendo Nurinkias también va camino a sus labores, esta vez vía Tigüenza a constatar el avance de las obras que se realizan en los límites entre los cantones Tigüenza y Logroño obras de mucho interés para los ciudadanos de las parroquias que habitan en este sector de frontera este es el caso del puente sobre el río Chinquianás, obra que va a unir a más familias Esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo de cooperación mutua entre los gobiernos locales que corresponde la prefectura, la municipalidad y el gobierno parroquial espero de que podamos seguir juntos y seguir avanzando con estas obras emblemáticas hoy prácticamente en tres meses se concluirá la obra de la construcción de puente y se avanzará con la vía hacia la parroquia Yopi Siguiendo en su día de labores nos trasladamos vía fluvial en Pequepeque Hoy estamos trasladando a ver un grupo de personas, ciudadanos de la parroquia Yopi que con gran esperanza están haciendo el trabajo de la construcción de una trocha para llevar la energía eléctrica hasta arriba, hasta la parroquia Yopi Entonces, ¿qué hace una autoridad? Tienen que estar juntos con la ciudadanía Tenemos que colaborar de alguna manera, contribuyendo un gran hito de arena He dicho a los concejales que utilicen este método de trabajo que no solo desde el escritorio se toma decisiones sino que hay que ir en el campo, hay que ir en el lugar de trabajo hay que conocer la realidad, hay que estar con ello Hasta aquí nos trajo el río, ahora a caminar por la selva amazónica Vamos mi gente, vamos Con la huipala en alto Esmorona, Santiago Llevando nuestra voz De toda la provincia Aquí están en Minga abrindo trocha para que la carretera avance a Yopi Esta misma servirá para el cableado de la energía eléctrica Este proyecto emblemático, este proyecto histórico que es el proyecto de interconectado de la energía eléctrica hasta Yopi vamos a concretar La construcción de la vía Chinguenas-Yopi vamos a concretar porque ya está firmado el contrato Primera vez en la historia los autoridades de Cantón nos están visitando y la prensa que maravillosa historia que están haciendo ese es el progreso esa es la patria Este beneficio que posteriormente va a llegar quizás muy pronto la energía eléctrica va a beneficiar a todas las instancias de fortalecimiento dentro de la parroquia y las comunidades Esa realidad que viene es directamente para la parroquia Yopi y después nosotros vamos a beneficiar pero aún así estamos aquí presentes compañeros Los concejales con machete en mano se unen al trabajo ciudadano Cumpliendo nuestras funciones como electos ya estamos trabajando de manera unida con el señor alcalde y hemos llegado a visitar a los ciudadanos quienes están haciendo un trabajo emblemático aquí en la parroquia Yopi sobre el sistema de electrificación La ciudadanía está muy contenta por esa obra por esa gestión emblemática que está realizando lo que es GAT municipal lo que es el CELEC Centro Sur como también el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Yopi hemos más que todo nos hemos unido El siguiente trabajo que vamos a hacer es ensanchamiento de la vía de Peñas hasta Puerto hasta Bocanas Chinguenas para que haya el servicio del bus Hombres, mujeres y niños van haciendo camino para el progreso de Yopi y sus comunidades todos hablan para socializar el tema a veces en shuar y castellano Sueño anhelado desde hace más de 85 años y hoy se está cristalizando Toda la vida han venido propuestas propuestas luz y la vía pero es la realidad que hoy estamos soñando de tener la luz para poder llevar ese trabajo y hacer realidad ese sueño que nuestros hijos que nuestros hermanos que nuestras madres siempre han tenido esperanza durante varios años Al atardecer es hora de alimentarse una rica comida silvestre nos esperaba Están los ciudadanos en una minga aquí en este sector y llegamos justo al almuerzo Alcalde buen almuerzo que le han ofrecido hoy aquí los ciudadanos de esta parroquia Muchas gracias realmente es un plato típico de caracha generalmente eso es el brindis de amistad de bienvenida la chicha que tomamos lo que compartimos colectivamente esto es símbolo de de confraternidad símbolo de bienvenida Un buen recibimiento que le hace la comunidad a la autoridad con un almuerzo silvestre un almuerzo natural Por supuesto este es el alimento natural propio alimento típico de acá prácticamente igual los autoridades que acompañan el equipo técnico que acompaña igualmente son bienvenidas con este recibimiento cálido prácticamente ese plato típico que significa mucho ¿Qué tenemos ahí en el plato? Aquí está caracha las larvas moquindis moquindis y con un horito es lo natural aquí no hay arroz absolutamente nada es lo natural claro obviamente hay que sacarle la cascarita exactamente y evitar esto de manera que eso se queda obstruido en la garganta que rico riquísimo realmente muchas gracias Así el alcalde con las autoridades electas terminan la jornada laboral exitosamente y de esta manera hemos visto como la autoridad los concejales junto con la ciudadanía laboran en este tan ansiado proyecto la vialidad a yaupi y la electricidad gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana ya volvemos con más de La Mañana